Bienvenidos a todos, hoy vamos a preparar una receta asiática muy fácil, muy rápida y sobre todo resultona, cerdo tonkatsu. Lo primero de todo es la salsa, aquí os estoy enseñando algún ejemplo porque la podéis comprar ya preparada si tenéis un super asiático incluso por internet. ¿Qué más vamos a utilizar? Pues el pan panko, lo podéis comprar como os digo en un super asiático, viene así presentado en una bolsa envasado al vacío. También necesitamos salsa de ostra, yo he elegido esta porque lleva el dibujito de un panda. Y salsa wortestein, lea perrins, esta si que la vais a encontrar en casi cualquier supermercado. Pues la carne, en este caso chuleta de cerdo, podéis también usar si queréis filete de pollo, pechuga de pollo, pero muy importante si usáis chuleta de cerdo es que limpiéis bien los huesos, que la deshueséis. Porque luego como la vamos a comer empanada pues os puede resultar incómodo, incluso os podéis hacer daño tragaros algún hueso. Yo voy a usar una puntilla porque me resulta más cómodo y más fácil. Una vez la tengamos deshuesada y limpia, vamos a pegarle una buena paliza. Podéis usar una maza, el reverso de un cuchillo e incluso un rodillo de cocina. Lo importante es pegarle bien y con ganas. Esto va a hacer que las fibras de la carne se rompan y sea más agradable, más tierna al gusto cuando la comamos. Luego añadimos un poquito de sal por cada cara, tampoco os paséis, simplemente una puntillita de sal. Cuando lo tengamos lo enharinamos. Primero un poco de harina, como veis una taza, una cucharada y por las dos partes. Sed generosos como si fuese gratis la harina. Y luego retiráis el exceso como estoy haciendo yo. ¿Veis? Se tiene que quedar tal que así. Ahora la mandamos al spa del huevo. Le damos un baño por huevo. Tiene que ser abundante. Yo he batido huevos muy, muy bien batidos. Le damos un masaje por ambas caras para que se empape, como digo, a tope de huevo. Esto es importante para que el pan panko agarre bien. Aquí tuve un pequeño fallo con la producción y no grabé cuando le puse el pan panko. Pero vaya, la misma idea que la harina. Abundante pan panko por ambas partes y luego retiramos el exceso. Cuando lo tengamos, pues lo vamos a meter un chapuzón. Le vamos a dar un chapuzón en aceite caliente. ¿A qué temperatura? A fuego medio. No os paséis porque si le metéis mucha caña, quemaréis el rebozado y amargará. Cuando ya tenga este color más o menos bronceado por los bordes, pues con un poco de gracia le damos la vuelta y dejamos que se siga bañando. Yo más o menos lo tuve unos 4 minutos en aceite. Como veis aquí ya tiene bronceado de solarium. Ya tiene buena pinta. Está marrón. Ese marrón de la fritura que tan buena pinta tiene. Cuando la tengamos lista, pues la sacamos y la dejamos reposar en papel absorbente. Como veréis, todavía se está friendo, así que la dejaremos reposar, la dejaremos enfriar. Mientras tanto, aprovecharemos para preparar la salsa. Las proporciones de la salsa son muy sencillas. Una parte de salsa wortestein. Otra parte de salsa de ostras. Y otra parte de ketchup. Es decir, la misma proporción de las 3 salsas. Y luego, un toque de azúcar. Esto un poco al gusto. Si os gusta más dulce o menos dulce. Luego la batimos bien. Integramos bien todos los ingredientes de la salsa, como estoy haciendo yo. Con unas varillas, con un tenedor, con unos palillos, con lo que tengáis a mano. Total, que se tiene que quedar con esta textura y este color. Cuando la carne se haya enfriado, pues con un poco de habilidad, con un poco de gracia y sobre todo con cariño y cuidado, la vais cortando transversalmente. Así como os estoy enseñando en la imagen. Con mucho cuidado, la presentáis en el plato. Yo he elegido como guarnición, esta vez, arroz blanco y un poco de col. Pero eso os lo dejo a vuestra elección, a vuestro gusto, lo que prefiráis. Y llega el momento de bañar nuestra carne, nuestra costilla de cerdo rebozada, con la salsa tonkatsu que hemos preparado. Pero, sed generosos, yo no le he puesto mucho porque, bueno, podéis poner la que queráis, la que más os apetezca. Y como veis, tiene una pinta espectacular y la carne se ha quedado bien hecha por dentro. Ahora solo queda disfrutar de este plato, que como veis se ha preparado súper rápido, súper sencillo y encima barato. Espero que os haya gustado la receta. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar bajo en los comentarios. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!